Sola red social, tener amigos iguales, escuchar un solo género en un solo idioma. Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92 como tú preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena y vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. 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 Primeros en tu música.